Pese a los augurios de que la toma de la presidencia municipal de Charapan sería pronto liberada, él le dilda a conocer que sigue en manos de sus opositores. En desvanecimiento, vamos a decirlo así, ya son pocas las personas que quedan, incluyendo por supuesto al líder del movimiento este. Asegura que es un beneficio personal lo que mueve al líder de los manifestantes. El único propósito del líder de este grupo es que saque un beneficio personal. Debo decir que ya los grupos o las personas que acompañan a él han estado con ideas de que se llegue ya a un acuerdo. Donde el señor, este Hugo Aparecio, es el único que ha estado siempre opuesto a que se dejen las cosas ya en paz. Él siempre se ha manejado de esta manera, no es la primera vez, ya muchísimas veces ha hecho movimientos por ahí, dentro de algunos grupos y se caracteriza por ser un oportunista. Él le dila asegura que es conocida la forma de presionar del manifestante, quien además ha ignorado a las autoridades gubernamentales. Sí ha estado en comunicación con nosotros el señor subsecretario, de la misma manera el señor gobernador también tiene conocimiento, en alguna ocasión por ahí él pudo hablar con él, donde siempre se ha hecho el desentendido y no quiere atender a los llamados que se le han hecho para conciliar. ¿Confía que pronto va a solucionarse este problema o que tanto tiempo usted les da más? Pues sí, confío en que rápido se solucione, estamos por ahí en diálogos con algunos interlocutores, lo cual me da mucha confianza en que se vaya a solucionar rápido el problema. Yo espero que no sean más allá de tres días. Ya 18 días cumplió la toma de la presidencia municipal de Charapán, informó para Noticieros Nuestra Visión, Patricia Torres.